Bienvenidos a un nuevo vídeo para Grandes Premios en Español. Mi nombre es Esteban García y hoy hablamos de las 5 claves del Gran Premio de España. Bienvenidos a un nuevo vídeo para Grandes Premios en Español. Soy Esteban García y vamos a hablar de las 5 claves que dejó el Gran Premio de España, las 66 vueltas disputadas al circuito de Barcelona-Catalunya, que no tuvieron ninguna bandera amarilla tampoco en su desarrollo. Y esto, por supuesto, le permitió a Max Verstappen dominar de punta a punta. Tanto es así que ha logrado un Grand Slam, es decir, ha liderado cada vuelta del Gran Premio, ha hecho el recuerdo de vuelta y la clasificación se llevó a la pole en la jornada de ayer. Por lo tanto, el irlandés logró su tercer Grand Slam en un Gran Premio de Fórmula 1 a su corte edad, con dos títulos que tiene y, evidentemente, camino al tercero. Y Verstappen es la primera clave, indudablemente. Está imparable tanto en el rendimiento personal como en piloto, como por supuesto también el RB19, al que elogió de todas las maneras posibles. No es el caso de Sergio Pérez, que ha alargado 11 y terminó cuarto, pero bueno, Verstappen ha logrado una buena diferencia, prácticamente sin forzar demasiado la maquinaria de su auto, haciendo la diferencia que tenía que hacer y ganando por la diferencia que tenía que ganar y cómo tenía que ganar, por supuesto, de una manera absolutamente dominante y sin contestación por parte de sus rivales. De sus rivales que fueron los Mercedes en esta fecha, no fueron los Aston Martin. Parece ser que esas ansiadas mejoras, que también hablamos en el canal de Grande Premio en Español, que Mercedes se apuró a llevar a Monte Carlo para empezar a trabajar y mejorar el rendimiento, han dado sus frutos en una pista tradicional, como es el circuito de Barcelona, ubicado en Montmeló. Así que el podio de 2 y 3 con Lewis Hamilton delante de George Russell ha logrado el mejor resultado de la escudería en esta temporada 2023. Y además, la frutilla del postre para los de Toto Wolf es que asaltan el segundo lugar del campeonato superando a Aston Martin. Así que 10 puntos para Mercedes ha sido el gran premio de España, una pista muy conocida y muy favorable a ellos, ya que han ganado casi todas las carreras de la era híbrida, salvo las tres que se llevó a Bertha, pero en 2016, por el choque de Hamilton y Nico Rosberg, en 2022 y en 2023. De todos modos, estaban muy conformes y muy contentos con el rendimiento del W14B, como se lo llama al auto con las mejoras que se introdujeron en la pasada fecha de Monte Carlo, y aspiran a alcanzar a Red Bull más adelante. Y Hamilton deslizó, si no vemos el año que viene, veremos si tenemos que hablar también de la renovación de Hamilton con Mercedes por una temporada más. Hamilton que viene ya hace tres o cuatro años, hablando de renovaciones anuales con Mercedes, pensándose un poco su presente y también su futuro deportivo y por qué no también fuera del automovilismo. La tercera clave es qué pasó con Fernando Alonso, el gran rival hasta ahora de los Red Bull, que había hecho podios en casi todos los grandes premios de esta temporada, salvó en Baku y aquí en su casa. Lamentablemente el rendimiento de la Aston Martin ya no estaba a nivel de los demás, de los otros grandes premios, sobre todo en la fecha pasada en Monte Carlo, donde creció mucho la ilusión de la 33, la victoria de Alonso en la Fórmula 1 después de una década. Lo cierto es que no se pudo dar. La clasificación fue afectada por la rotura del piso en la Q1, largó octavo por la sanción a Pierre Gasly, pero apenas terminó séptimo. Eso sí, con un mejor rendimiento en la última parte de la carrera, con un ritmo más constante y más rápido, gracias al neumático duro. Eso sí, atrás de Lance Troll, todo el fin de semana ya después de la Q3. Una buena carrera del canadiense, puntos para Aston Martin, pero no al nivel de Mercedes, ni siquiera al nivel de Carlos Sainz, que terminó quinto y había clasificado en la segunda posición. Y por supuesto, ni hablar lejos todavía de los Red Bull, aunque se ilusionan en la sede del equipo en Silverstone, con las mejoras que llevarán para el Gran Premio de Canadá. Así que en dos semanas lo vamos a averiguar. Cuarto punto, no hubo abandonos en esta carrera. Al igual que había pasado en Miami, es decir, en las últimas tres carreras hubo dos en las que no hubo abandonos. Hablamos del 100% de fiabilidad, que esto en una categoría es prácticamente imposible de conseguir. Siempre hay alguna rotura, por más mínima que sea, algún golpe contra la pared, algún fuera de pista, siempre algo hay. En este caso parece que la Fórmula 1 está alcanzando un nivel de perfección tal que nadie abandona. Absolutamente nadie. Si es verdad que suman 10 de los 20 autos, tal vez un estímulo mayor a los 15 primeros haría que los equipos que están un poquito más rezagados detrás del puesto 11 puedan, aunque sea sumar puntos, pero lo cierto es que la Fórmula 1 ha alcanzado prácticamente un nivel de fiabilidad perfecta. No hay problemas de ningún tipo de fiabilidad. En esta temporada se está viendo realmente una casi perfección. Y lo mismo tampoco hubo grandes errores conductivos. Por lo tanto, no hay mucho en eso de lo que hablar. Más allá de que hubo buenas maniobras y buenas luchas en pista, lo cierto es que no, como pretenden muchos, que es la lucha en los primeros lugares. Por supuesto, Bertappen se escapó del resto y sí se pudieron haber algunas maniobras, como el retraso de Sainz a manos de los dos Mercedes. Pero bueno, lo cierto es que no es lo que quiere el aficionado promedio. Aunque sí, es verdad, y este es el último punto, hubo estrategias, hubo variabilidad estratégica. Lo pedimos después de la carrera del sprint en Baku y el gran premio de Baku. Lo pedimos después de la carrera de Nacerbaillán y finalmente lo tuvimos aquí en Barcelona. Podemos decir que se trata de la degradación de una pista tradicional como la de Barcelona, con rectas largas, con curvas de todo tipo, con frenajes. Cosa que, bueno, sabemos que a la muchacha de Spirelli no les cuesta demasiado hacer un neumático que dure muchísimo. Cosa que ha pasado en esta carrera, pero el desgaste y el funcionamiento de los neumáticos en esta pista con condiciones cambiantes a lo largo del fin de semana porque hubo lluvia, hubo momentos de mucho sol, estaba nublado a la hora del gran premio, había viento. Entonces estas condiciones también afectaron al rendimiento habitual de los neumáticos de Spirelli y por eso se tuvieron que hacer dos paradas y hemos visto en el grafismo de la Fórmula 1 a pilotos con neumáticos blandos, con neumáticos duros y con neumáticos medios, que es un poco lo que habíamos dicho después de la cita en el Cáucaso de la Fórmula 1. Dicho lo cual, hemos terminado el repaso de los cinco puntos más importantes del Gran Premio de España disputado en Barcelona. Mi nombre es Esteban García y toda la actividad del deporte motor la podés seguir en Grande Premio en Español. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!